La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Un pueblo que simplemente llegaba hasta acá, hasta la vía, ahora ha tomado rumbo la parte comercial para hacia la zona norte La plaza, será un desastre ahora, pero cuando está ordenada es hermoso Debemos estar con los chicos y estar ahí haciendo tonteras, a veces nos largamos a correr en modo anime y cosas así Creo que no te gusta tanto de Aldrete y crees que mejore Que aquí esté lleno de autos, arruina el lugar Es un lugar público que los niños tienen que disfrutar y eso, pero no se puede porque estás rodeado de autos No sé si viste ahí que estás rodeado de autos Y bueno, en principal que haya más agua, más cloacas, que no se inunde la gente El basurero no pasa nunca, hay casas y calles que no tienen ni agua Principalmente en los barrios más carecidos Usuchacu es para mí mi casa, mi hogar Aquí me he criado, es un pueblo sumamente tranquilo Una comunidad muy pacífica, donde todos nos sentimos familia y en comunidad Es una ciudad muy ordenada, segura, protegida Hace poco han implementado las cámaras de seguridad, que es algo muy importante para nuestra ciudad La familia todavía puede salir con sus hijos tranquilos acá a la plaza No podés todavía dejar las puertas abiertas de tu casa No tenés moto a llevato, no tenés nada de eso Que estando en la ciudad, que salí a la esquina y estás habiendo capaz que te saquen pistolas Acá no, acá he estado tranquilo Lo que nos gustaría es como que nos hagan un poquito más conocido Por los medios a veces no somos tan tenido en cuenta Que tenemos lugares muy lindos para conocer, para visitar Falta también la parte hotelera Que es fundamental para poder recibir a turistas Pero no deja de ser un pueblo muy buscado por su tranquilidad ¿Qué es lo que más le gusta de su ciudad? La tranquilidad, la tranquilidad que tenemos en Tafi Viejo Así, la gente es muy amena, es muy amable Y bueno, para mí lo más lindo de Tafi Viejo realmente es donde yo vivo La plaza, porque tengo mis nenas acá y disfrutan de los juegos y disfrutamos de eso Si tenés hijos, como en el caso mío, digamos, venimos a la plaza También tenemos, digamos, lo que es la hostería, Atahualpa Chupanqui Algo que les parezca que se pueda mejorar, algo que les gustaría por ahí que se resuelva Y como siempre, la inseguridad La seguridad Sí, en estos últimos años se ven muchos casos de inseguridades Para mí que no hay seguridad tampoco O sea, hay seguridad pero no se movilizan bien como tiene que ser Y pasan las cosas que pasan Por empezar, la limpieza, la instalación de las cloacas, el agua servida que se va por las calles ¿Qué es lo que más les gusta ahora de aquí, de la ciudad de Tranca? Y bueno, un poco la tranquilidad Que siempre la tienen limpia aquí La tranquilidad que tiene Y acá, bueno, que está más seguro, no hay tanto peligro Su gente Su pueblo, las personas, todos Acá Tranca es maravilloso Los paisajes, los campos Que se mejoren las cosas, las maneras de vivir, de la pobreza que hay, digamos Que se abrieran fábricas, algunas industrias, así para que haya trabajo, por ejemplo Porque hay mucha gente que no tiene trabajo Y bueno, el tema del tránsito Que ya hay muchos vehículos Y entonces, bueno, acá las calles van casi todas, en los dos sentidos Hay algunas que no, pero no se respeta